Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar ahora de entrenamiento intermitente metabólico. El entrenamiento intermitente metabólico para nosotros tiene algunas variables, algunos elementos importantes a destacar. Primero, es un entrenamiento general. El entrenamiento intermitente metabólico no es ni especial, ni específico, ni competitivo. Es entrenamiento general. Es algo así como la famosa base aeróbica. Usa movimientos básicos. Correr, bicicleta, natación, remo. Obviamente que algunos, si es en campo, tienen algunos condicionantes. Indudablemente, bicicleta, natación o remo. No es tan fácil hacerlos en el campo, en la calle. Estamos hablando en este caso de bicicleta y remo en fijos, en los gimnasios. Natación, muchas veces se utiliza en el mes de utilizar el largo de la pileta y el ancho de la pileta. Correr es un poco más fácil hacerlo en cualquier circunstancia y situación. Pero habrá que ajustarlo a cada uno de los elementos que tenemos. Uno no va a imaginar un remero en el medio del río haciendo intermitente. Por supuesto que no. Se puede utilizar en todo tipo de deporte, todo tipo de edad, todo tipo de nivel de entrenamiento. Inclusive en aquellos con muy mal rendimiento, para nosotros es de primera elección ante los esfuerzos glucolíticos. Y a alguien que está muy mal, el intermitente lo mejora muy rápidamente. No necesita entrenamiento de resistencia previo. Pero claro, sí somos amantes de los buenos niveles de fuerza. Si nosotros queremos pasar del metabólico al neuromuscular, cuanto más fuerte es la persona, más fácil será introducirlo a ese sistema de entrenamiento. Obviamente el intermitente metabólico me permite hacer mucho volumen, mucho volumen. Un volumen similar a cualquier otro método de entrenamiento o de la resistencia. Me da la capacidad de sostener un esfuerzo en el tiempo. Y por lo tanto me permite sostener esfuerzos más similares al deporte. Porque el intermitente me implica aceleraciones. Me genera alta entrenabilidad. Me mejora mucho rápidamente, mucho rápidamente. En términos de pocas semanas, esa persona se siente realmente con un nivel aeróbico totalmente diferente. Me da poca fatigabilidad, como ya lo hemos dicho. Es muy fácil, es muy fácil. Si es una persona, y en el gimnasio a veces ni siquiera la evaluamos. Decir, bueno, ¿a qué velocidad es bicicleta continua? Bueno, agregarle un 15% y eso es el 15 por 15, digamos. Es muy fácil hacerlo. No necesitamos, si no lo vamos a hacer desde consumo de oxígeno para velocidad aeróbica máxima a un sujeto sedentario, con que esté un 15% por encima de lo que hace continuo, 15, 20, depende de lo que haga, es suficiente. En la cinta lo mismo, es suficiente. Obviamente la cinta no tiene capacidad de aceleración, entonces se puede aumentar un poquito más del 15-20% de la velocidad a la cual correría. No es tan complejo, 10 por 10, 15 por 15, es muy fácil hacerlo. Obviamente si lo que lo vamos a hacer en deportista, tenemos que ajustar un poco más, pero en sedentario no es necesario ajustar. Y de pronto es, bueno, ¿cuánto entrenaste una hora? Bueno, meterle dos series de 5 minutos aeróbicos, no es que lo va a transformar en un maratonista, pero vamos a ir incorporándolo rápidamente en un entrenamiento, meterle un pequeño bloque después de cada circuito neuromusculario. Las variables de cómo le agregamos intermitente metabólico son múltiples. En un equipo de fútbol, si el trabajo con pelota fue muy explicado por el técnico y por lo tanto con mucha pausa y de muy poca intensidad, al final le agregamos algún bloque intermitente para terminar el entrenamiento y que sea de un volumen adecuado, digamos. Las variantes que tenemos son múltiples, múltiples. Lo podemos integrar a intermitente técnico-táctico, intermitente neuromuscular, a un trabajo de gimnasio de fuerza, o hacerlo como único trabajo. Tenemos muchas variables. Obviamente en el caso de equipo los dividimos en tres, en tres niveles de intensidad, y en 10 segundos uno correrá en 40, otro 44, otro 48 metros, es una cosa muy simple. Muy fácil planificación, muy fácil. Te adaptás al espacio, porque de última si no tenés espacio haces skipping, si no tenés espacio haces traslaciones laterales, si no tenés espacio haces burpee, aunque ya obviamente estos tienen un componente neuromuscular mucho más importante, muy fácil de hacer. Si tenés 20 metros, va y venís dos veces. No, no, no. La verdad que tenés muchísimas variables de adaptación. Lo haces a la velocidad que alguien pueda, si es un tipo muy malo y quiere correr lo hace a 3 metros por segundo, si es un tipo de alto nivel lo hace a 5 metros por segundo. No, no. Generalmente un deportista está entre 4 a 5 metros por segundo, si los deportistas malos a 4 metros, es decir, en 10 segundos 40 metros, los deportistas mucho mejores en 10 segundos 50 metros, te vas a dar cuenta si haces un grupo, tres grupos, qué jugador del grupo le está costando, se está agitando mucho, lo pasarás al grupo inferior, o qué jugador ves, te das cuenta que te mira, porque te queda demasiado fácil, lo pasás al superior. La idea es que hagan la mayor velocidad que puedan sin agitarse, y esto ya en control. Obviamente podés diferenciar grupos por intensidad fácilmente. Podés progresar rápidamente, digamos, sesión tras sesión, vas mejorando un poco, vas mejorando el último bloque, vas mejorando lo que vas haciendo. Pero es muy importante que durante una sesión, cada bloque sea de intensidad progresiva. Y obviamente lo podés combinar con lo que quieras. No es un problema, no es una cosa fundamentalista, que esto se hace tanto tiempo, solo este y después. No es así. Obviamente nos gusta trabajar en términos de BAM. Idealmente de 9 a 110% de la BAM. Algunos trabajan hasta el 120. Ya el 120 es para los buenos buenos, o para el último bloque. Si empezás el primer bloque a 120, entra una agitación que no vas a poder hacer volumen. No les recomiendo empezar tan rápido. El primer bloque siempre hacerlo entre el 90 y el 100%, y después ir llevándolo de a poco. Hasta 30 segundos, como ya hemos dicho. En futbolista nosotros lo usamos menos, 10-15 segundos. A alguna persona, por ejemplo, le gusta 100 metros, que son cercanos a 20 segundos. Pero son diferentes mecanismos que utilizan. Diferentes entrenadores. Obviamente tengan en cuenta que si el esfuerzo es corto, la aceleración me produce un aumento. Si yo tengo que hacer un promedio de 5 metros por segundo, pero salgo parado y termino parado, el pico de la velocidad obviamente es más que ese promedio. Porque tengo que promediar. En el momento que estoy parado, tengo que llegar a un mayor nivel. Por lo tanto, hay un gran componente acelerativo que me implica una gran velocidad, aunque sea en promedio la misma. Como dijimos siempre, mantener la densidad. Una progresión intracesión. A mí me gusta el intermitente en bloques, y que cada bloque sea mayor a la posterior, como vamos a ver ahora. Y los bloques en general entre 6 y 12 minutos, con una pausa entre bloques de 2 a 3. Entre 2 o 3 minutos el atleta ya está en condiciones de volver. Y que esto es más o menos como estructuramos un entrenamiento intermitente metabólico. Entonces fíjense cómo. Si yo a una persona, le tomé un test, que después vamos a ver en el próximo video, yo lo puedo clasificar. Entre el 90 al 120% de acuerdo al porcentaje con respecto a la velocidad aeróbica máxima. Y esa velocidad aeróbica máxima, entonces me permite que entre el 90 y 95 es baja intensidad, cerca del 100, 105 es mediana, 105, 110 es alta intensidad aeróbica, y ya 115, 120 es de aeróbico-lactación. Todos los autores, desde Viciotti, todos más o menos muestran, y si uno analiza los estudios, aquellos trabajos que han hecho mucho lactato es porque han trabajado el 120, 130, 140. Y aquellos trabajos que han hecho poco lactato es porque han trabajado cerca del 100. Toda la biografía en esto es muy uniforme. Lo que pasa es que como le llaman intermitente a diferentes cosas, alguien dice, no, el intermitente es muy glucolítico. ¿A cuánto trabajó? ¿Al 140% de la BAM o al 120? Claro, eso es glucolítico. Sí, claro, estamos todos de acuerdo. Por eso hay que ajustar la velocidad. Y los otros que trabajaron más abajo, obviamente, es muy poco glucolítico. Esta es la realidad. No es que el intermitente no se ponen de acuerdo. Lo que no se ponen de acuerdo, ¿a qué le llaman intermitente? Entonces, cuando el trabajo es de 120 para arriba, es glucolítico. Cuando el trabajo es de 110% de la BAM para abajo, no es glucolítico, todos los autores están de acuerdo. Ahora, yo por ejemplo, medí un test de 1600 metros de la milla y lo hizo en 5 minutos 20 segundos, quiere decir que lo hizo a 5 metros por segundo. Ese test de la milla me midió la BAM. 5 metros por segundo es la velocidad BAM de ese sujeto. Por lo tanto, si yo lo quiero planificar en 10 segundos y el sujeto hizo 5 metros por segundo, después, en el próximo video, insisto, vamos a ver qué alternativa tenés de evaluación. Al 90% son 45 metros en 10 segundos, al 100% son 50 metros en 10 segundos, al 110% son 55 metros y al 120 son 60 metros en 10 segundos. Y ustedes dicen, che, pero tan poca variedad puede haber en 5 metros, más, menos. Bueno, háganlo y van a ver que hay muchísimo cambio. De 50 metros en 10 segundos, a 60 metros es una eternidad. Una eternidad. Y de 40 a 50, otra eternidad. Y lo van a ver, el jugador rápidamente no puede sostener 8 minutos de trabajo, se cansa a los 3 minutos, si hace por encima del 120. Es así. Si hace por debajo del 110, te sostiene 8, 10, 12 minutos sin problema. ¿A quién le pasa esto? Al 100% de las personas. Esto es así. Obviamente que si lo que vamos a hacer es 15 segundos, en el mismo sujeto, acá está hablando de un sujeto que tiene una velocidad aeróbica máxima de 18 kilómetros por hora, o sea, 5 metros por segundo. Son estas distancias. Entonces vos fijate que, de acuerdo al metraje, es el área donde el sujeto está trabajando. Obviamente, en metrajes muy altos, el sujeto se agita. En metrajes más bajos, el sujeto no se agita. Esto es así. Ahora, nosotros lo que planteamos es la progresión. Primer bloque puede ser 45 metros, segundo 50, tercero 55. Y en el último, por ahí el 120, te lo banco un poquito. Porque si no, a mí, porque muchas veces el profe dice, yo quiero que corras rápido, está bien. Pero, para correr rápido, el intermitente metabólico no es lo ideal. Lo ideal es un neuromuscular. Entonces, el intermitente metabólico te da base aeróbica. No te da correr rápido. Ahora, 50 metros en 10 segundos, es un tres cuartos. Intenso, lindo, digamos. Es una velocidad aeróbica máxima interesante. Es un área de trabajo muy interesante. Porque además tiene un gran componente acelerativo. Obviamente, que si yo trabajo, al 90, al 105, en realidad debería haber dicho acá al 110, no al 105, está mal la diapositiva. Yo trabajo, de acuerdo al tiempo y a los metros que trabajo, si es en 15 segundos o en 10 segundos, voy a correr más. Por ejemplo, el primer bloque que dice ahí, 15 segundos, son 67 metros, al 90%. Y el segundo bloque, que dice 10 segundos, son 45 metros. Pero, ¿qué es la otra línea? Es, ¿cuánto acelero? Obviamente, que yo corro diferente, a velocidades diferentes, pero acelero diferentes veces. Si yo corro 15 por 15, en un minuto corrí cuatro veces, tuve dos aceleraciones. Arranqué dos veces. Pero si yo a la misma velocidad corro 10 por 10, arranqué tres veces. No solo arranqué tres veces, tuve tres aceleraciones, un 50% más de aceleraciones, por minuto y por bloque, sino que además yo lo que hice fue, acelerar más. Porque yo tuve solo 10 segundos para completar. Entonces, el pico de aceleración es mayor. Entonces, en intermitente, cuanto más corto es el tiempo, mayor es la aceleración. Y por lo tanto, el componente neural es mayor. Entonces, 15 por 15 y 10 por 10, a la misma velocidad, es mayor intensidad en el 10 por 10 que en el 15 por 15. Cosa que es diferente al intervalado. Entonces, a veces dicen, no, yo voy a empezar más suave, 10 por 10. No, más suave es 15 por 15. Si yo paso al 10 por 10, paso al 6 por 6, paso al 5 por 5, es mucho más intenso. Porque tiene un componente neuromuscular mayor. Entonces, y cuanto más arriba estoy en la velocidad, peor es. Porque el componente neuromuscular es aún mucho mayor. Entonces, acá, por ejemplo, tiene una secuencia de progresión. Al 90, 15 por 15. Al 90, 10 por 10. Al 105, 15 por 15. Al 105, 10 por 10. Y ahí que es más intensidad, debería decir, al 110, 15 por 15, 10 por 10. Si, 100 y 110. 15 por 15, 10, 15 por 15, 10 por 10, 15 por 15, 10 por 10. Cada bloque fue más intenso. Esta es una, para nosotros, una adecuada manera de construir intermitente porque estoy terminando a la mayor velocidad posible y sin glucólisis. Por lo tanto, grabo una huella neural de alta intensidad y no tuve glucólisis. Al otro día lo vuelvo a hacer. Si yo, el bloque más intenso, lo hago inicialmente, hago glucólisis y el gesto motor está impactado. Esto es lo que nos demuestra todos los trabajos intermitentes metabólicos que hemos evaluado durante estos 20 años. Espero que se haya quedado entendido. Entonces, fíjense, supónganse que yo tengo cuatro bloques a 5 metros por segundo es para hacer fácil la cuenta. 5 metros por segundo es un tipo que está muy bien entrenado. Si llegan a eso, lo pasan al neuromuscular directamente, no necesitan más hacer esto. Ese es el objetivo para mi gusto. Y ahí tienen cuatro bloques, fíjense, 6 por 6, 10 por 10, 15 por 15, 30 por 30 segundos. Entonces, fíjense, si uno analiza en términos de metros por minuto recorridos, en los cuatro casos fueron igual, corrieron 30 segundos y pararon 30 segundos en los cuatro casos. Por lo tanto, los metros recorridos son los mismos, independientemente del tiempo que haya corrido. Ahora, si yo voy en términos de aceleración, fíjense que en el 6 por 6 aceleré 5 veces, en el 10 por 10, 3, porque 10 por 10 lo hice 3 veces, 15 por 15 lo hice 2 veces, 15 por 15, 15 por 15, 30 por 30 lo hice 1 veces. Entonces, fíjense que yo, de acuerdo a cómo planifique el bloque, tengo que controlar la velocidad, los metros, pero también el número de aceleraciones. No irme, no duplicar el número de aceleraciones de un entrenamiento a otro, porque esto puede ser fatigante. Tengo que ir planificando y correlacionándolo. Obviamente que en metros por minuto, a 4 metros por segundo sería 120, es decir, de acuerdo a la velocidad me da por los metros por minuto, por más que las aceleraciones sean lo mismo. El pico de velocidad es diferente, ¿por qué? Porque yo tengo que aumentar mucho la velocidad para sostener el promedio. Entonces, cuanto más corto es el pico de velocidad, mayor es la intensidad de aceleración, mayor es. Y esto es muy importante de entender. Por lo tanto, ahora, yo esto lo puedo monitorear. ¿Qué herramientas tengo de monitoreo del intermitente? La frecuencia cardíaca, en general la vemos cercano al 90 de la frecuencia cardíaca. La agitación, nosotros, la agitación es nuestro límite, cuando el sujeto se empieza a agitar, lo bajamos un poco, o le bajamos la intensidad, o le bajamos la duración, o le aumentamos la pausa, y la agitación es nuestro límite. Obviamente que pierda calidad de movimiento, que tarde más tiempo para darse vuelta, que ya no se dé vuelta en un paso como corresponde, sobre todo cuando hay cambio de dirección, cuando ya el apoyo del pie empieza a ser un apoyo cancino, cuando la técnica cae, cuando ya le cuesta levantar las rodillas, cuando vemos que lo está afectando. Obviamente, la percepción subjetiva del esfuerzo, si es metabólica, va a ser más central, qué fatigado te sentís, pero muchas veces si le preguntás qué fatigado tenés las piernas, ahí te está dando una indicación. No, la verdad que de aire estoy bien, tengo las piernas duras, y esto está más relacionado con una falta de fuerza, entonces esto lo vamos a mejorar desde la fuerza, no desde la resistencia, y obviamente que pueda sostener esta velocidad que nosotros le pedimos, si cada vez le cuesta más llegar, obviamente le erramos en la planificación. Bien, esto es el intermitente metabólico, una herramienta general, muy útil, pero general, que creemos haber sacado muchas de las dudas que nos pregunta la gente sobre el intermitente. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.